Bueno, ya estamos aquí. Un gusto recibir, como tantas otras veces, al arquitecto Ricardo Ibellez, integrante de la Fundación Rescate Arborio de León. Una de las cosas que más le hace falta a la ciudad, más árboles. Ayer reportábamos una tarla precisamente, Ricardo. Así es, Arnoldo. Las quites ahí. Bienvenido y gracias. Gracias, muy buenas tardes a todos. Primera del año y primera de muchas. Sí, claro que sí, que sea esta y todas las que sean necesarias para cuidar los árboles. Sí, o sea, el mismo día que fue el aniversario de nuestra ciudad, recibimos por ahí también un reporte de una tala de árboles. Digo, nosotros queremos que la decisión que se haga siempre privilegie al árbol. Los árboles son organismos que nos ofrecen muchísimos servicios y nosotros no entendemos por qué seguimos manejándolos como objetos. Como estorbos. Como estorbos. Y lo primero que se le ocurre a las personas es retirar el árbol. Cuando atrás hay una vida que tiene 50, 100 años, que da una serie de servicios ambientales y que además hace que esta ciudad sea una ciudad más bonita. Bueno, si estuvieramos en la Amazonia sería problemático, pero en León, donde escasea tanto la masa arbórea, pues sí es criminal, ¿no? Claro. Las ciudades tienen un problema y bueno, León no es la excepción. La presencia del concreto que desplaza toda la cobertura vegetal, pues produce cambios de temperatura, la contaminación que nosotros ya vivimos, etc. La filtración a los mantos freáticos. La filtración a los mantos freáticos. Que también estamos ahí fritos. Sí, también ahorita la cuestión del agua es un problema que no hemos querido dimensionar como debe ser. Y los árboles abonan a que la recarga de los mantos acuíferos. Entonces, es cierto, la ciudad se tiene que disponer en este territorio. Pero de alguna manera tenemos que compensar lo que le quitamos. Y una de las maneras es tener árboles. No entendemos por qué empezamos a quitar los que tenemos. Dejémoslos ahí y mejor hay que ver opciones para incrementar su número. O sea, ¿encarece mucho un proyecto pensar ambientalmente? ¿Por qué les pasa eso? ¿O es simplemente una cuestión cultural de disposición? Tú que eres un estudioso del tema desde hace tiempo en León, Ricardo. ¿Qué crees que pase con nuestras autoridades? Porque hay personas que autorizan, a veces son las que ejecutan directamente estas acciones. Yo creo que es una situación de todos, Armando. Por ejemplo, nosotros como ciudadanos somos los que le pedimos a los administradores de nuestra ciudad que nos den el permiso para quitarlos. O sea, los que primero activamos esa situación somos nosotros. Porque se nos hace más sencillo quitar ese árbol. Y sí, efectivamente, cuando la autoridad no tiene el suficiente criterio para decir, ¿sabes qué, ciudadano? Hay otra opción posible. En vez de quitar el árbol, conservarlo. Con el compromiso con el árbol, se verían otras opciones. Lo que no hay es un compromiso. Definitivamente, definitivamente. Ahí ya lo vimos. Cuando hay un compromiso que se logra, además, a través de la presión de todos nosotros, y digo, de la fundación y de cada una de las personas que están al pendiente de los árboles, logramos algo. ¿Qué es el paradero que van a construir en Boulevard Hidalgo? Pero de ahí en fuera no se trata de que sea solo un ejemplo, sino que sea ya una pauta a seguir cada vez que se toman decisiones. Eso es lo que nosotros estamos queriendo, pues, abrir la mentalidad de que, señores, ustedes dan permisos, pero no es siempre decir, sí, quita el árbol. Es, ¿sabes? Utiliza otro criterio que nos permita tener tu proyecto y tener árboles. Creo que eso es a lo que tenemos que pugnar. La pregunta es, ¿es más caro? No, definitivamente no es más caro, ¿sí? Aquí es nada más voluntad de querer hacer las cosas bien. Es más, te voy a decir una cosa. Un proyecto que mantiene árboles de ciertas dimensiones es muchísimo más atractivo. Está demostrado que una propiedad inmobiliaria puede tener un sobreprecio porque tiene árboles, árboles de cierta dimensión. Muy sencillo. Hagámonos una pregunta. ¿Cuál es la calle o cuáles son las calles más bonitas de León? Nombren ustedes las que les venga a la mente. ¿Y qué es lo que tiene? Árboles. Entonces, invariablemente, la luz, Boulevard Campestre. San Pedro, de este lado de la ciudad. Juan Alonso de Torres, Mariano Escobedo, en algunos segmentos. Entonces, ¿qué hay en ellas? Árboles. Lo que necesitamos son vincularnos con los árboles. Nosotros lo que queremos es que el recurso que se está empleando... Pues la Andrade, ¿no? La Andrade. Donde también les han puesto la calle a los árboles. Exacto. Entonces, son los lugares que buscamos nosotros porque finalmente es nuestro vínculo primigenio con la naturaleza. Vi que denunciaste también una quema en el Cerro Gordo que no sabía si era inducida o accidental que también está atacada. Así es. Desgraciadamente, en la zona de Cerro Gordo, cada año se quema el pastizal. Ahora ya hay muchos espacios donde hay centros comerciales. Ya cada vez es menos la zona. Ahí hemos sustituido la cobertura por esas planchas de concreto. Entonces, entre lo poco que queda y que lo queman y después la sustitución de la capa vegetal, pues ahí estamos perdiendo considerablemente el pulmón de la ciudad, reguladores de la temperatura, filtración a los mantos freáticos, etc. Oye, pero a ver, vamos sobre el Parque Hidalgo porque ahí quieren rehabilitarlo, quieren ponerlo muy bonito. Consiguió Miguel Salim recursos de su partida de los moches, de esa a la que tienen los diputados acceso, y los destinó al Parque Hidalgo. La intención parece que es dejar lo mejor de lo que está, pero ya sabemos que esto es un peligro en manos de los políticos. Luego no todos tenemos el mismo concepto de cómo mejorar algo, ¿no? Ah, sí, ¿qué es mejorar una situación? A ver, aquí yo creo que habría que tener varias cosas en claro. Uno, el Parque Hidalgo es el pulmón del centro de la ciudad de León. No tenemos ningún otro lugar con esas dimensiones y con esa cantidad de árboles. Efectivamente, hay árboles muertos, esos tienen que retirarse porque constituyen un riesgo. Aquellos otros árboles que presenten algún problema fitosanitario, pues tendrá que dárseles el tratamiento que corresponda. Y lo que sí... Eso formaría parte de la rehabilitación. De una rehabilitación, y lo que sí pedimos es que no se retire ningún ejemplar vivo, solo porque hay que hacer un andador nuevo. Creo que el parque no necesita andadores nuevos. Que ya no le metan cemento. Que ya no le metan cemento, efectivamente. Entonces habría partes donde podrían quitar algo de cemento y dejar ahí espacios para árboles. Exacto. Una rehabilitación del parque, si se hace de manera sustentable, implicaría reducir en la medida de lo posible la capa de concreto y sustituirla por tierra. ¿La concha acústica esa se utiliza, no se utiliza? Mira, la concha acústica siempre ha sido un problema. Quedó ahí ya en el Parque Hidalgo, pero definitivamente no se usa. Y no creo que el hecho de que la vayamos a mejorar en su fisonomía haga que sea más útil. Digo, se habilita la calzada de las artes, por ejemplo. Le quitó árboles. Y quitó árboles en su momento. Digo, ya lo que pasó hace mucho tiempo, digo, ya. Lo que ahora no tenemos que es repetir esos errores. Yo creo, y nosotros pugnamos desde la fundación, que no se toque ningún árbol porque estorba a una pista de escatos o a un andador nuevo o una ampliación de concreto. ¿Conoce el proyecto? No, ya pedimos nosotros la vista del mismo. ¿Si existe un proyecto? Si existe un proyecto. Es más, lo que sí te puedo decir es que el primer proyecto implicaba el retiro de 200 árboles. ¿Cuántos árboles hay en el parque? No sé, creo que hay alrededor de 3.000, 3.500. Habría que checarlo porque además el documento que tenemos nosotros hasta hoy en día nada más corresponde al área de los juegos infantiles, que es lo que emitió la Dirección de Gestión Ambiental. Son 3.000 metros ahí, pero no habla tampoco de la cantidad de árboles ni nada. Solo señala... Se debería haber un censo, ¿no? ...que tendrá que hacerse un manejo con la presencia de un arborista certificado. Y buscar a Salim, que consiga la dana para decirle a ver, no vayan a hacer cochinadas, sino ese dinero va a ser peor para ti, ¿no? Bueno... En lugar de dejarlo muy bien y con buena imagen, a lo mejor pasa lo contrario. Yo creo que aquí habría que ver también otra cosa. La construcción de la ciudad la tenemos que hacer todos. Es nuestra ciudad. El señor tiene la responsabilidad, porque es nuestro representante, el representante popular, de gestionar los recursos para las obras que nos beneficien a todos nosotros. No lo que sea un capricho. Nosotros decimos, un peso... ¿Qué sería mejor? Un peso para rehabilitar el Parque Hidalgo o un peso para tener más áreas naturadas en la ciudad. Ahorita, la ciudad tiene un gran déficit, ya está demostrado, el Implan lo sabe, gestión ambiental lo sabe, supongo que el alcalde también lo sabe, de áreas verdes. Entonces, nosotros tenemos aproximadamente un tercio de lo que señala la Organización Mundial de la Salud, que ronda entre 9 y 12 metros. Nosotros andamos en 3 metros aproximadamente. ¿Por qué no invertimos recursos por habitante? Entonces, ¿por qué no invertimos dinero? 3 metros cuadrados. No quiero llamarle área verde, vamos a llamarle área naturada. ¿Sí? Sí, naturada. Que es importante porque eso repercute hasta en la manera como vivimos en esta ciudad. Mejor debemos invertir en acrecentar y mejorar eso, que el Parque Hidalgo, mal que bien, pues ahí está ya, está ofreciendo un servicio y ponerle una pista de escatos no creo que sea lo ideal. Si quieren hacer eso... ¿Así que quieren hacer eso? Sí, al parecer sí, creo que sí, en el primer proyecto. Lo que pasa es que ya el último proyecto no lo conocemos, ya lo solicitamos. El primer proyecto... ¿Alguien lo pidió? ¿Se le ocurrió a un burócrata? Bueno, recordemos que en el trienio pasado... Y hay lugares para otras. Beatriz Manrique, que era miembro del H Ayuntamiento, anunció la elaboración del proyecto. Digo, el proyecto finalmente no lo llevaron a cabo, pero ella es la que inclusive estableció a quien se le asignaba y todo el proyecto. ¿Y luego sale? ¿Ya consiguió el dinero nada más? Sí, nada más. Digo, debemos de conseguir dinero. Es más que nuestro dinero, también hay que aclararlo, para que se invierta. Yo creo que todos estaríamos más de acuerdo en acrecentar el número de áreas verdes, de la superficie de áreas verdes, perdón, que sean mejoradas y que el Parque Hidalgo no se toque ningún árbol por sustituir área verde por concreto. ¿Van a estar al pendiente ustedes como...? Invariablemente vamos a estar al pendiente. Cualquier cosa, también aquí espacios abiertos para venir y platicar. Muchas gracias. ¿Ya hablaron con alguien del municipio? No, todavía no. Hasta que tengamos ya los elementos correspondientes, vamos a hablar. Sí hemos estado dando seguimiento con fotografías. Hay algunos árboles ahorita ya marcados. Estamos solicitando que nos indiquen qué significa esa marca y en cuanto tengamos la información, pues sí, vamos a tomar alguna decisión al respecto. Le preguntaba yo a Ricardo Ibellez antes de entrar al aire cuál era su balance entre las recientes administraciones de León. Ya tuvimos alternancia, ya tuvimos al PRI con Bárbara Botello, regresa el PAN. En cuanto a compromiso con el medio ambiente, ¿cómo lo sientes? Yo creo que el compromiso hacia el medio ambiente siempre se oye muy bonito en los discursos, pero en los hechos siempre queda muy rezagado. Desgraciadamente siempre se toman decisiones. ¿No hay distinción entre verdes y azules? No, claro que no. Veamos, hay que ver cómo ha sido esta situación, cuántos árboles hemos perdido. Aproximadamente el año pasado se retiraron por solicitud de ciudadanos alrededor de 900 árboles. Por obra pública fueron alrededor de 500 árboles, 400, 500 árboles. Estamos perdiendo una cantidad considerable de árboles. Creo que sí hay que tomar verdadera conciencia de la necesidad que tenemos en esta ciudad y en general en todo el planeta de mantener el arbolado. Muy bien. Y bueno, luego el activismo sube y baja de tono, pero a veces también se vincula con razones políticas. Yo recuerdo que a Francis Pejel le llamaba a Mataficus a Fidel y hoy brilla por su ausencia en las redes, ¿no? Creo que además todos los grupos somos políticos porque la política es inherente a nuestra persona. Cada quien la ejerce como le viene en gana. Nosotros somos un grupo muy político, por eso queremos establecer políticas públicas que beneficien al árbol urbano y en consecuencia a todos nosotros. Y queremos estar presentes, pero queremos hacerlo de manera objetiva, de manera técnica y de manera clara. Las acciones que FUR ha estado llevando a cabo con el municipio, un poco de reponer arbolado, hacer algunas plantaciones, regar, ¿siguen? Sí. Ahorita nos hemos detenido... Lo cual no quita que cuando veas que las cosas están... Ah, no, claro que no. También estamos participando en la cuestión de la paleta vegetal. La paleta vegetal es una herramienta que está ya dispuesta en nuestro municipio. Ya quisieran muchos municipios tenerla. Que permite ahora sí que el criterio bajo el cual se hacen las plantaciones en la ciudad sea aprovechando las especies nativas. Que es un tema que tenemos que trabajar mucho. Que son las que tiran los mezquites. Sí, que es las que tiramos. En cuanto escuchamos mezquite o escuchamos huisache, lo primero que nos viene en mente es quitar esa maleza espantosa y traerte una jacaranda que es muy bonita, pero en Brasil. Una palmera. O una palmera que es muy bonita, pero en Puerto Vallarta. O traerte un laurel de la India que es muy bonito en Asia, etc. Creo que tenemos que también valorar lo que tenemos. Y este territorio en el que se asienta nuestra ciudad, que es la selva Baja Caducifolia, ofrece muchísimas oportunidades. Entonces, hagamos de lado también esa visión de que todo gire en torno al hombre, la visión antropocéntrica, y creo que es vincularnos con el territorio en el que vivimos. Y eso es cuestión de biodiversidad. Y es uno de los temas que se están manejando ahorita en Naciones Unidas. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Vamos a estar pendientes de lo que pase ahí en el Parque Hidalgo. ¿Qué empiezan cuando? Bueno, ya empezaron. La primera etapa de los Juegos Infantiles ya está ahorita en proceso. Yo creo que calculo que terminan entre tres, cuatro meses. Y creo que ya están afinando algunos detalles para iniciar la segunda etapa. Como 10 millones de pesos de inversión. Más o menos, aproximadamente. Muchas gracias a Ricardo Ibelle. Desde la Fundación Trescatio Arborio de León. Vamos a una pausa. Vamos ahora sí a hablar con los ahorradores de Banqueles.